¡El feliz cumpleaños para González Luzmira! Una jornada realmente espectacular, maravillosa, una linda manera de festejar un cumpleaños celebrando con tanta gente, dando rienda suelta a la alegría en esta jornada de cierre de los carnavales santanenses ¡Acompañamos con las palmas a ver! ¡Vamos! Empezamos a ponerle el moñito, el broche de oro a estos carnavales santanenses ¡Suporto estandarte! ¡El pobre N.Fraín Fernández! ¡Recordemos que encarna la avaricia! ¡En esta tarde representa al mundo atrapado por el pecado! ¡Bastonero, bajadores! ¡Agustina Bayana representa el diablo! ¡Los pecados! ¡Mareja de baile, Tania Ramírez y Julio Prado representan la cuna! ¡Bajadores! ¡Mareja de baile, Tania Ramírez y Julio Prado representan la mesa! ¡Los pecados! 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 ¡Acompañemos con las palmas a ver! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Acompañemos con las palmas a ver! El fin de semana se dejó Más de figuras de esta escala de Sanda, enamorado en el 2016, Solita, Yamila Romero, representa el arcángel Miguel, reina Mayores, la niña Micaela Delgado, ella representa a Eva, Rey Momo, Iván Cano, él representa a Adán. ¡Acompañamos con las palmas a ver! ¡Esta es Santa Ana Pura! ¡Poniendo en el bollito, el broche de oro! ¡Esta es el coronado de cierre de los carnavales santonenses! ¡Acompañamos con las palmas a ver! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!